Los chicos han llegado a ver sus nuevas casas. Parece que no están muy contentos con lo que ven. Chicos, ¿qué pasa? Nuestras casas no se parecen a las que estaban en los folletos cuando las compramos. Miren esas ratas horribles. Me siento mal. ¿Sabes? Tengo una idea. Vamos a decorar nuestras casas. Primero tenemos que limpiar. Mejoraremos un poco el diseño y se verán incluso mejores que en los folletos. Vamos a pedir las herramientas. Primero voy a deshacerme de las telarañas. Tengo que limpiar mi hermoso césped y quitar las telarañas. Veo que están avanzando, chicos. Oigan, están limpiando muy bien. Sus casas ya se ven mucho más atractivas. Veamos cómo se verán ahora sin toda esa basura horrible. Se ven muy bonitas. Ha llegado el repartidor. Chicos, salúdenlo. Les trajo cajas con un montón de cosas útiles para mejorar sus casas. Vamos a abrirlas de una vez. ¿Qué tiene Samantha? ¡Guau! En mi caja rosa hay todo lo que me gusta. Una alfombra peluda rosa. Miren qué suave es. ¡Qué belleza! Voy a forrar mi casa con ella. ¡Excelente! Ahora mi linda casita necesita un peinado. Le haré un corte de pelo. Muy bien. Ahora colocaré una veleta en forma de corazón en la parte superior. ¡Guau! Eso se ve increíble. Mi casa necesita algo brutal. Voy a conseguir un enorme diamante. ¡Genial! Hay tantas cosas increíbles dentro. Hay suficientes diamantes. Ahora tengo que pegarlos en toda la superficie de la casa. Me concentro armando este tipo de cosas. ¡Excelente! ¿Y qué está haciendo Jane? Yo tengo globos amarillos. Mi color favorito. Inflaré un montón de ellos para decorar la casa. No fue tan fácil como pensaba. Me desmayo. ¡Oh, pobrecita! Chicos, estoy bien. El aterrizaje fue suave. Justo en los globos. Ahora los pegaré por toda la casa. ¡Qué bien lo hice! Chicos, somos muy buenos en esto. Me encantan los plátanos. Podría comerlos todos los días. Por eso plantaré un plátano. Entonces tendré plátanos todos los días. ¡Oh, ¿verdad? ¡Mira eso, Bob! ¡Son mis plátanos! ¡Excelente! Volvamos a la decoración. Esta linda familia de patitos estará cerca a mi casa. ¿Qué? También colocaré un buzón aquí. Oye, Bob, te estoy viendo. Muy bien, sigamos. El buzón se veía un poco vacío. Por eso lo decoré con flores. Ahora puedo sentarme a disfrutar y tomar un delicioso batido. Bueno, tengo que probar un plátano. Jane, ¡oh, rayos! Esos plátanos se veían muy bien. Yo también quiero un buzón. Pero tiene que ser más divertido. Voy a hacerlo en forma de tiburón. ¡Ay, eso dolió! Aquí tengo unos cuantos Legos. Armaré una torre con ellos. ¡Excelente! Ahora necesito una pista para mi carro. Voy a armarla alrededor de la casa. ¡Eso es! ¡Rápido como el viento! No sabía que tenía vecinos tan ruidosos. Oh, Bob se ve muy feliz con ese carro. Pero yo tengo algo mucho mejor. Pronto verán el jardín más hermoso que jamás hayan visto. Aquí tengo todo lo necesario. Tengo que armar pieza por pieza. No es tan fácil como pensaba. Muy bien, el marco está listo. Ahora vamos a colgar el columpio y algunas almohadas. Luego decoramos con flores. ¡Qué belleza! ¡Oh, olvidé algo! También necesito un buzón. ¡Y algunas flores bonitas! Lo colocaré aquí. Tengo el jardín más bonito. ¡Quiero colgar una guirnalda aquí! ¡Se ve increíble! También decidí colgar una hermosa guirnalda. Aquí está nuestro cartero. Hola, Tommy. ¿Qué trajiste esta vez? Espero cartas de mis amigos de Egipto. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Hola, Bob! También tengo una carta para ti. ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué pusiste un tiburón en el buzón? Ya no recibirás más cartas. ¿Qué? Pero ¿quién es ella? ¡Es tan adorable! Ni siquiera sé cómo comportarme. ¡Oh, no! ¡Me caigo! Lo siento, señorita. Me caí por su belleza. Esta carta es para usted. Veamos. ¡Qué fan me escribió esta vez! ¡Qué lindo! Estoy aburrido. Voy a ver qué hay dentro de la casa. Aquí definitivamente falta pintura. Pintaré todas las paredes con mi color favorito. ¡El azul! Ahora voy a mostrarles cómo iluminar una habitación. Escriban en los comentarios si vendrían a visitarme. Voy a colocar mis armas aquí. Y no nos olvidemos de la mesa. ¡Muy importante! Voy a armarla yo solo. ¡Genial! Esta dinamita queda perfecta. Ahora tengo que hacer una casita para mi lindo hámster. ¡Saluda a todos! Y casi lo olvido. Tengo una consola. Vamos a jugar. Vaya, Pupia decoró el interior de su casa. Y yo todavía estoy sentada en el vacío. Tenemos que arreglarlo. Pintaré las paredes con mi esmalte favorito. Ya sé, ya sé. No voy a demorarme. ¿Lo ven? Listo. Ahora voy a pegar unas cuantas nubes. Son tan lindas como yo. También agregaré luz de fondo. Y voy a colgar un par de estantes en las paredes. Aquí podré guardar mi maquillaje. Y más corazones rojos. ¡Qué belleza! Esta será la casita de mi perrita Carrie. ¡Eres tan bonita! Me encanta mi habitación. Oh, creo que tengo un poco de hambre. Es hora de instalar un mini refrigerador con golosinas. ¡Oh, ya están aquí! Acabo de terminar de pintar las paredes. Les mostraré toda mi habitación. Pero primero terminemos con el piso. Luego colgaré estos hermosos cuadros en las paredes. Y mis juguetes de peluche favoritos. ¡Qué belleza! Y mi mascota Richie. Esta será tu camita. Veo que todos se han instalado en sus bonitas casas. ¡Qué bueno que todos pudieran hacer la casa de sus sueños! Pero creo que es hora de reunirse y festejar juntos. ¡Hagamos una fiesta inolvidable! Después de todo, el tiempo compartido es el mejor. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!